Siempre que te espero tengo miedo, que no llegues tengo celos Es como una embustia aquí, luego al ver tu imagen a lo lejos Tu sonrisa, la alegría del encuentro vuelve a mí Qué tonto soy, es el amor, pero es que sufro y me hace tanto mal Me ocurre igual, igual que a ti, pero es tan lindo de verdad Mira la ciudad, es toda nuestra, llueve y se me hace más bella Porque estoy juntito a ti, suenan las campanas a lo lejos Me recuerda la mañana en que yo te conocí Qué lindo eres, soy tan feliz El cielo es mío cuando estoy cerca de ti Es el amor Qué lindo eres Quiero cantar, quiero reír Hoy al esperarte he visto un niño Para que le tome un pajarito Encerque yo acaricie Viendo su mirar tan triste y dulce Recorde cuando una tarde sin quererte hice sufrir Que nunca fui dudar de ti Hoy con el tiempo me avergüenza recordar No sé por qué, si yo también A veces tiemblo de pensar que no vendrás Es el amor Qué lindo eres Quiero cantar, quiero reír No sé por qué, si yo también No sé por qué, si yo también No ustedes mueren Así por qué, si yo también